Hasta el 21 de enero de 2019 en el Museo de Arte Miguel Urrutia, Bogotá, se estará presentando la nueva exposición temporal con obras poco exhibidas del Banco de la República y la colección fotográfica de la Biblioteca Luis Ángel Arango. En Habitación Compartida no se propone un recorrido lineal o estructurado alrededor de un tema específico, sino que se busca tratar otra genealogía y favorecer una nueva curiosidad hacia las obras expuestas. Habitación Compartida es una exposición que se lleva a cabo desde el 24 de octubre del 2018 hasta el 21 de enero del 2019. Esta exposición reúne varias obras de diferentes tiempos, diferentes técnicas, diferentes artistas de nuestra colección, obras que están normalmente en reserva y lo que busca es en seis salas con diferentes temáticas o diferentes relaciones empezar a generar diferentes relaciones que no bajo una misma temática o bajo un mismo eje, sino que sea una experiencia un poco más abierta. La exposición presenta un conjunto de 30 obras que corresponden a adquisiciones recientes del Banco de la República. La variedad de obras es inmensa. Tenemos obras que van desde el siglo XVII en óleo, pasando por miniaturas del siglo XIX, daguerrotipos, por dibujos realizados por artistas como William Kendrish o José Antonio Suárez. También tenemos video, instalación, videoficción. Realmente es muy, muy amplio. Se harán compañía las obras que compartan la presencia de un signo, la perpetuación de una técnica o la resistencia a una idea.